Confiesale como eres por dentro Que no sabes nada de juramentos Solo sabes jugar con sentimientos Y dile que solo lo vas a dejar Y que puede esperar si ya me lo hiciste a mi Que te puede dar el si ya yo todo te lo di Que te puede jurar si yo ya todo te lo prometí Todo te lo prometí Y que puede esperar si ya me lo hiciste a mi Que te puede dar el si ya yo todo te lo di Que te puede jurar si yo ya todo te lo prometí Todo te lo prometí Y que te puede dar el si yo todo te lo di Jugaste con mis sentimientos Los botaste por ahí Y yo creyendo que eras una chica buena Lamento que no valgas ni la pena Nena lo es que no es fácil olvidar aquella vez Sabes que él nunca va a poder apreciar tu desnudez Y que mal que todo te diera igual Y yo creyendo esa mierda que éramos tal para cual Y que mal mami que mal que no supiste aprovechar Las atenciones que te supe dar Y todo el tiempo que me pude ahorrar No me arrepiento de nada pero quisiera nunca haberte conocido Y si volviera a no ser vuelvo a caer y pierdo contigo Y es triste que por dentro estés vacía Y yo creyendo que tú eras mía Con el tiempo él verá que tú eres fría Y diré en su mente chica que porquería Y que puede esperar si ya me lo hiciste a mí Que te puede dar él si ya yo todo te lo di Que te puede jurar si yo ya todo te lo prometí Todo te lo prometí Baby dile a él Que te marchaste y no te importó mi querer Una mala mujer Yo no soy igual a los demás Así que por mí tú te puedes joder Tú conmigo no tenías que jugar Yo sí te llegué a amar Y sé que con el cabrón que estás no ocupará mi lugar Confiézale que tú no amas Que no sabes nada de eso Confiézale que tú no abrazas Ni das un beso Sincero No crees en lo duradero No crees en te amo ni en te quiero Ni tampoco en el amor verdadero Y es triste que por dentro estés vacío Y yo creyendo que tú eras mía Con el tiempo él verá que tú eres fría Y diré en su mente Chica que porquería FUGAMOKI ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.